A pesar de la difícil situación que está pasando en nuestra Argentina, quiero reconocer el gran esfuerzo que hacen los asociados en mantener sus servicios al día, permitiendo que la cooperativa pueda mantenerse operativa y la mejora continúa de todas las prestaciones. Hoy tenemos una cooperativa ordenada que nos permite continuar con el avance en la mejora de la calidad de vida de nuestros asociados. Se demuestra el trabajo que ha hecho nuestra cooperativa con recursos propios. En un país totalmente dolarizado, es difícil hacer inversiones, pero nosotros con el paso firme, cuidadoso, seguimos avanzando. Realmente nos golpeó muy fuerte, algo que no esperábamos, particularmente he perdido un amigo. Y bueno, quiero en nombre del Consejo de Administración de la Cooperativa, hacerle llegar a toda la familia. Lo hice personalmente el sábado por la tarde, con su esposa, con una de sus hijas. Que tengan una resignación cristiana, no es fácil, momentos difíciles para la familia, y lógicamente también para la institución que presidía. El flaco, como cariñosamente le decía a Elmer, le dio una impronta muy especial a la cooperativa. La cooperativa, tampoco nadie va a poder negar que la cooperativa de Brinkman ha cambiado en su concepto, en realidad ha crecido para bien de sus asociados, y mucho tiene que ver con quien comandaba el Consejo de Administración. Por eso, cuando recibí la noticia, lo sentí muchísimo, y la gente de morteros, a través de todos estos años que hemos vivido, y de la negociación que hemos hecho a través de las telecomunicaciones, también nos ha permitido conocerlo un poco más en profundidad a él y al grupo de gente que lo acompañaba. Así que simplemente quiero decirles que lamentamos mucho la pérdida de un dirigente cooperativo de Fuste. El cooperativismo pierde, y fundamentalmente la región, el Consejo Regional Número 5, pierde a uno de sus grandes hombres, y de más está decir que nuestra cooperativa siempre va a estar al lado de la cooperativa de Brinkman, así como lo hicimos a lo largo de todo este tiempo, acompañándolo, y espero que puedan seguir trabajando como lo están haciendo hasta ahora, que ese era un poco el deseo que el Elmer tenía.